Con una fila de personas que abarcó todo el eje central Vicente Guerrero en Ciudad Renacimiento y culminando en el boulevard, justo afuera de esta localidad, es como se vivió el segundo día de aplicación de vacunas contra COVID-19 para rezagados. Somos demasiados, somos muchos que tenemos la buena intención de vacunarnos. El gobierno federal está haciendo lo que debe de hacer, pero definitivamente para un solo punto de vacunación es muy, muy poco. Y somos muchos los que queremos vacunarnos y somos muchos los rezagados también. Yo tengo una vacuna y tengo la intención de vacunarme, pero ahorita pues llego otra vez y me dicen que la fila está hasta por allá, por Soriana, por el boulevard. A pesar de que la vacunación inició a las 9 de la mañana, algunas personas han llegado desde las 12 de la madrugada para no perder la oportunidad de recibir el antígeno y además ser los primeros en pasar. Ya no alcanzó la vacuna ayer por la tarde y tuvieron que quedarse como cerca de 1.500 personas que les dieron fichas, pero no me parece justo. Llegamos a las 12 de la noche para poder pasar ahorita a las 11. Entonces no me parece justo que es una gran desorganización porque hay prioridades como letrinas para las mujeres, más que nada niños que traen las pobres madres que no pudieron dejar encargados. Y pues aquí estamos porque es importante aplicarse esa vacuna para la epidemia. Durante este segundo día ya no ocurrieron disputas o altercados entre rezagados y autoridades, sin embargo, se registró que algunas personas perdieron el conocimiento por insolación, no consumir alimentos o por deshidratación. Uno, yo le digo, comitó uno. Un muchacho estaba comitando. ¿Todo dejo el calor? Pues yo creo que sí. ¿Y vinieron a auxiliar la policía? Pues no, la llamaron la muchacha esa que anda allí, este de las que... ¿De salud? Pues da impotencia porque ¿quién estará al frente de todo esto que no ve las consecuencias de las gentes? No hay una ambulancia que pueda auxiliar en ese caso de que se desmaye alguien. El gobierno ni una botellita con agua pues te dice ven a este punto donde desconoce mucha gente si hay restaurante. Imagínate, estamos desde las 12 de la noche para tomar un café en la mañana donde lo compras. El oxo agotado de que no vende agua. Y eso es la impotencia que da porque pues es importante nuestra salud, pero tal parece que al gobierno no le interesa las prioridades que pasa uno haciendo la fila. Como puede ver está hasta la entrada de la carretera nacional de las cruces. Imagínense a qué hora van a salir esa gente, si traen para almorzar, si les dieron permiso en el trabajo o los van a correr por falta de esto. Hay empresas así. Y es así como estamos reportando la situación en Ciudad Renacimiento, exactamente afuera de la unidad deportiva de la localidad o lugar ya mencionado. A pesar de que nos comentan que ya hay un poco de organización, un poco más en comparación al día de ayer, se puede apreciar una fila larga, una fila enorme que comprende hasta parte de la avenida del bulevar también como parte fuera de Ciudad Renacimiento. Por lo tanto, aún hay quejas, aún hay espera también por parte de los usuarios que son rezagados y se vienen a vacunar. Expresan que han tenido desesperación, enojo y también un poco de temor por no recibir las dosis que les corresponden. Por lo tanto, ellos están en espera. Comentan que ya se les notificó que hasta el día de mañana miércoles van a estar aplicando las vacunas. Por lo tanto, algunos han expresado que van a continuar aquí por el resto del día, incluso en la madrugada. Así que solo queda esperar por parte de estos usuarios que se han registrado en este martes más de tres mil personas que han acudido a vacunarse de manera de aplicación para rezagados. Esta es la información que les tenemos desde Ciudad Renacimiento, justo afuera de la unidad deportiva del lugar, con imágenes de Eduardo León para N3 Guerrero, Salvador Vásquez.